Nacido a finales de 2018, el Observatorio Internacional de la Familia tiene como fin reflexionar sobre la realidad actual del núcleo familiar. En sus senos está desarrollando una investigación sobre familia y pobreza, un estudio que arrancó en 2019 y que se llevará a cabo durante un periodo de tres años. Este estudio está estructurado en dos líneas, familia y pobreza relacional y familia y pobreza económica. Hoy se ha presentado esta primera fase del estudio, del que Monseñor Pagli ha destacado algunos de sus aspectos principales. La decisión de iniciar nuestra investigación profundizando la dimensión relacional no es casual, más bien refleja el asunto antropológico de que el primer patrimonio, el primer recurso imprescindible del ser humano, sin el cual cada persona corre el riesgo de perderse y perder su identidad, está constituido por las relaciones que encuentran su primera concreción en la familia. Sobre el importante servicio a la Iglesia que tendrá esta investigación, ha hablado el vicepresidente ejecutivo del Observatorio y presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, que ha felicitado a todos aquellos centros de investigación que han participado en este estudio sobre el papel de la familia en el mundo. A través de este observatorio pretendemos innovar y modernizar la labor que desarrollamos teniendo en cuenta los cambios demográficos, los procesos de internacionalización, la globalización económica, así como las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y revolución tecnológica producidas en el campo de las comunicaciones que conllevan nuevos planteamientos docentes e investigadores. La Universidad Católica San Antonio es la sede de este observatorio. Esta institución, que tiene como uno de sus pilares básicos la investigación científica y técnica, ha puesto a disposición de este estudio y del observatorio todos sus recursos en materia de formación. Es precisamente a la institución de la familia a la que queremos dedicar una parte importante de nuestro trabajo. La familia, de hecho, es la unidad básica de la sociedad, el lugar natural para recibir la vida y para proteger y formar al nuevo miembro de la sociedad. De ahí nace la participación de la Universidad Católica en este gran proyecto del Observatorio Internacional de la Familia. Por su parte, Monseñor Pierangelo Sequeri, vicepresidente académico de este organismo, ha reflexionado sobre las cualidades y dimensiones de la familia, como un recurso fundamental para cada persona y sociedad, y la necesidad de abordar su estudio desde consideraciones sociales, éticas y teológicas. El texto del informe 2020 da cuenta de la observación y el análisis detallado de la forma y las condiciones de empobrecimiento de la familia. Uno de los rasgos originales de esta investigación es el compromiso por evaluar los factores de privación de la realidad familiar desde una perspectiva multidimensional. El análisis del proyecto ha corrido a cargo del responsable de investigación del Observatorio Internacional de la Familia. El profesor Francesco Belletti ha descrito los objetivos del informe, destacando aquellas situaciones en las cuales las familias se sienten más vulnerables y su relación con los contextos de pobreza. Este informe es el principio de un gran trabajo de investigación del Observatorio Internacional de la Familia, creado a instancias del Papa Francisco, para conocer la realidad de la familia de manera sistemática, científica y comparativa.